Sí, hemos solicitado la investigación penal preparatoria contra el señor Luciano Alexander Castro por considerarlo autor penalmente responsable, con agrado probabilidad propio de esta instancia inicial de la investigación. Recordemos que estamos a 48 horas de la ocurrencia de la amenaza de bomba y con los datos recabados alcanza para sostener la presunta vinculación con el delito de intimidación pública y de falsa denuncia, ambos cometidos por esta persona. Estos son delitos que el bien jurídico protegido es el orden público y la administración pública. Se ha dado lectura en esta audiencia de formalización de los costos, de elevados costos en tanto en derogaciones económicas y en derogaciones de capital humano puesto a disposición por la policía en atender la falsedad de una amenaza que puso en vilo a toda la comunidad y que interrumpió no solamente el desenvolvimiento de las actividades normales de las tareas de la administración pública sino también el desarrollo normal, el funcionamiento del tránsito y la tranquilidad justamente de todos los sanjuaninos. Situaciones que no se pueden tolerar, que se deben investigar rápidamente y ágilmente y bueno, con los elementos de prueba que se han obtenido hasta el momento damos por seguro que al menos preliminarmente e inicialmente surge como probable la autoría de la persona que hemos sentado en estos estrados. Doctor, ¿hubo una llamada anterior sobre un hecho delictivo que no ocurrió? También se puede llamar la atención. Así es, al menos tenemos dos llamados registrados, el de la bomba del centro cívico y uno anterior que advertía al 911 de que existía una persona en un colectivo que iba a asaltar el colectivo con un arma de fuego. La localidad pedía la prisión preventiva por el plazo de 45 días. La defensa, bueno, ha hecho su trabajo, se ha opuesto, ha negado la autoría del mismo. Gracias.